Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros. Y al inicio del programa les comentamos que íbamos a tocar un tema muy importante, familiar. ¿Qué pasa recurrentemente en muchas familias? Justamente que es cuando los padres tienen peleas, muchas veces recurrentes, y los niños se dan cuenta de este tipo de peleas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo les puede afectar a futuro? Lo vamos a conversar, por supuesto, con Cecilia Vallas, que nos acompaña en este minuto. Bueno, Ceci, ¿qué secuelas deja en los niños las peleas principalmente? Cuéntame. Realmente, Jackie, es un tema que es de suma importancia para los papás, tener en cuenta que cada discusión o cada momento de tropiezo, pues debería ser vivido de una manera racional, debería haber una comunicación asertiva, pero en la realidad no se da. Hay muchas discusiones, problemas y hasta agresividad que se muestra en estas discusiones, y los niños lo presencian. Como consecuencias, tenemos niños inseguros. Muchas veces repercute no solo en su seguridad, sino también en esta forma de comunicación o manera de comunicación que ellos luego lo tienen que tener con sus pares. son niños más callados, introvertidos. Hace de alguna manera que generen ellos también modos de respuesta o patrones que a futuro lo van a repetir. Ahora, Cecilia, muchas veces los papás cometen el error y dicen, o sea, si alguien le dice, oye, no pelees delante de los niños. Ah, pero si son muy pequeños, no se dan ni cuenta. ¿A partir de qué edad ya los niños se dan cuenta? Una vez que ya el área, digamos, del lenguaje está desarrollada, hay esa interpretación de lo que dice mamá, esa interpretación de lo que dice papá. Entonces, hay muchas veces chicos con estrés. En la niñez también hay estrés. Entonces, cuando ya hay interpretación, 3, 4, 5 años, obviamente se hace énfasis en qué es lo que siente el niño. ¿A qué te refieres cuando hablas de interpretación? Por ejemplo, mamá llora porque el papá acaba de decirle 3, 4 malas palabras, insultándola porque cometió un error. Entonces, ella está llorando, aquejada por esta discusión y también se comienza a defender. El niño ya se siente, y por eso se hace muchas veces como un bando, ¿no? Como que el niño se siente con ganas de proteger a su mamá y hace como el bando, ¿no? Yo estoy contigo, mamá, pobrecita, mi papá, qué malo, ¿no? Y a esa interpretación me refiero, ¿no? ¿Qué pasa, Ceci, cuando lamentablemente llega el momento de que los niños intervienen, donde hay una discusión y el niño dice, papá, no le pegues a mamá, por favor, o mamá, no le grites así a mi papá, porque ellos nos aman, o sea, somos sus padres. Entonces, se entrometen en esta discusión. Cuando ya pasa ese límite, que creo que ya es un límite grave, ¿qué pasa con ellos en ese momento y en el futuro? Lamentablemente, lo que estamos en este ejemplo, ¿no? Cuando ya el niño se da cuenta que tiene que defender a su mamá, hacer algo, y dice, papá, para, y se pone en la mitad, ahí estamos viendo cómo la imagen de este padre cae, ¿no? El respeto, se arriesgan los padres a que el respeto no logren estos hijos realmente a validar su voz, su posición. A futuro son adolescentes, porque ahí estamos hablando en niñez. En adolescencia, estos hijos no van a tener límites, no van a respetar realmente porque esa valía o ese lugar, ese rol no fue cumplido a cabalidad, no es una función que cae, ¿no? Y es un peligro, porque a futuro estos chicos no tienen límites. Claro, y ¿sabes qué? Y para mí, creo yo que, tú sabes que cuando los niños van creciendo en un ambiente un poco hostil, en donde ven que de pronto el padre maltrata a la mamá, no solamente verbalmente, sino también de manera física, se convierte, para el niño que va creciendo en este entorno, convierte que es algo normal. Y entonces va a ser un futuro maltratador, tal vez, de mujeres. Sí, ahí estás hablando, Marcelo, de la réplica del patrón, ¿no? Hay un patrón que queda registrado en estos niños y adolescentes, es un patrón a repetir, el lugar que tiene la mujer, es un lugar que no es respetado. Entonces, de esa manera ellos a futuro son esposos o parejas que tratan de esa manera a las mujeres, ¿no? Y estamos hablando de algo que se replica inevitablemente, ¿no? O también son adultos futuros que crecen con la convicción de no querer hacer sufrir a su madre y no querer tener estas familias conflictivas y se alejan totalmente de esos patrones, logrando de alguna manera cortar esos patrones y esa repetición, ¿no? Pero es mínimo. Pero es mínimo, el porcentaje es mínimo, realmente. ¿Qué hacemos los padres, realmente, frente a estas situaciones? Yo, personalmente, en mi experiencia, tengo mucho cuidado de que mis bebés no presencien, a pesar de que no discutimos, pero el cambio de palabras, incluso. O sea, el hecho de, no, no me parece, trato que incluso eso no lo presencie. Pero, ¿qué puede hacer un padre frente a la ira, a ese enojo, frente a sus hijos para poder cambiar esto y que ellos no presencien? Porque a veces las casas son pequeñas, están ahí mismo, o piensas que no escucha, está en la otra habitación. ¿Cuál sería el mensaje para un padre que normalmente discute con su pareja y no lo puede controlar? Sí me parece, Jackie, que tiene que haber la conciencia de lo que generamos en nuestros hijos. Un padre tiene que estar informado de las consecuencias de estrés, baja autoestima, desmotivación escolar. Hay consecuencias súper graves, hasta ansiedad. ¿Tiene información para los padres hoy en día frente a eso? Yo sí considero que hay como una pérdida del horizonte hacia donde los padres deberíamos estar realmente fomentando y siempre alimentando, nutriéndonos de información. Los padres tenemos que saber cómo manejar a nuestro hijo de diferentes edades, porque no es lo mismo un chico de 5 a un puber de 11, a un adolescente de 14, ¿no? Entonces, de las diferentes edades, los padres deben estar informados para poder nutrir a sus hijos y poder evitar. Pero una vez que ya hay una discusión y ya te das cuenta que estás cumpliendo una frecuencia, estás discutiendo mucho, ya tu hijo está presenciando mucho esto, evítalo. Infórmate, date cuenta qué opciones tienes. Trata de llegar a acuerdos con tu esposa, con tu esposo, para que esto no se repita. Entonces, esos acuerdos tienen que ser en primera instancia una conversación. ¿Cómo lo hacemos? Evitemos. ¿Sabes qué? No conversemos a tal hora, a tal hora. Esperemos que los chicos se duerman. Prevención. Vamos afuera. Vamos afuera. ¿Sabes qué? Tomémonos un café o vámonos al garaje o hablemos. Tengo una parejita que me decía de padres, Cecilia, escogimos el lugar en donde no hay el lugar seguro para poder hablar o intercambiar estos tropiezos. El carro. Nos metemos en el carro. Nos vamos al carro, prendemos el aire y comenzamos a hablar de lo que no me pareció. O sea, llegar a acuerdos para hacer prevención y no discutir frente a tus hijos. Y si no, buscar un profesional. Así es. Ahora, tú ya me habías comentado y ya me contestaste la pregunta de que si un niño que en su entorno ve siempre violencia familiar o algo podría ser más adelante en el futuro un maltratador. Potencial. Eso ya está contestado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cuáles serían las conductas que podrían asumir nuestros hijos si han estado en este entorno y que nosotros nos podríamos dar cuenta? O sea, ¿qué conductas? O sea, ellos se ponen los niños agresivos, se ponen los niños de pronto tímidos, retraídos, con vergüenza, con complejo, ¿cuáles son esas conductas? Sí, algunos síntomas son visibles, ¿no? Muchos chicos dejan de dormir, de repente aparece incontinencia urinaria y tú dices, ¿qué pasó? Mi hijo mojó la cama. Y vemos la relación y decimos, justo hubo una discusión. Entonces, incontinencia, acorde a la edad, ¿no? Te llaman del colegio y te dicen, ¿qué pasa? No participa, antes participaba. Entonces, cambios bruscos en comportamiento. Entonces, de repente, desmotivación escolar, insomnio, no duerme bien. Hay estos cambios del humor también, ¿no? O como lo dijiste, irritabilidad, o está muy retraído, muy callado, o de repente comienzan a haber conflictos también entre hermanos, ¿no? Comienza a haber estas réplicas de las actitudes, ¿no? Hay que estar totalmente alerta a todas esas señales, por supuesto. Así es, ya. Ceci, te agradecemos muchísimo por toda la información. Es un tema que podríamos tocar de largo, pero si los papitos necesitan de tu ayuda, ¿dónde te podrían encontrar? Por supuesto, y aquí estoy en las redes como Blizz Centro Familiar y estoy también en YouTube con un poco de estas entrevistas que tenemos aquí. Ajá, perfecto. Perfecto, Ceci. Nos vamos junto a Gaby, que tiene más información. Gaby.